Hola amigos de Textera, hoy estamos con Ricardo, él nos va a contar un poco sobre lo que hace en Huawei y sobre todo nos va a sacar de una duda muy grande y es, ¿por qué es importante tener un NPU en un teléfono? Muy bien, para hablar de NPU, primero entonces tenemos que hablar de inteligencia artificial que es una de las novedades que tienen los nuevos procesadores de Huawei. La inteligencia artificial aplicada a mejorar ciertos aspectos del teléfono, por ejemplo como nosotros estamos haciendo en la toma de fotografías, para que las fotografías sean mucho mejor que como podríamos tomarlas con un teléfono que carezca de inteligencia artificial. Es importante mencionar que para la inteligencia artificial hay unos procesos importantes, hay un primer proceso de entrenamiento, obviamente esto no lo hace el consumidor, esto lo hace Huawei, en donde por ejemplo para la cámara se le presentan más de 100 millones de imágenes a la inteligencia artificial para que se pueda después detectar ciertos elementos que nosotros queremos que las personas detecten. Por ejemplo, la cámara es capaz de detectar si yo estoy fotografiando una persona o una mascota que puede ser un perro y un gato y distingue entre los dos animales, puede ser una flor, puede ser una planta, puede ser un plato de comida, puede ser un atardecer, puede ser un concierto. Eso se hace presentando diferentes imágenes y haciendo una clasificación. Con eso se crea un modelo en esa etapa de entrenamiento y ese modelo es cargado en el software del equipo para que cuando se presente un nuevo elemento que no estuvo en ese conjunto de imágenes, el teléfono pueda determinar a través de esa experiencia cuál es el tipo de elemento que yo le estoy presentando. Y entonces se da cuenta que es un gato, aunque ese gato nunca lo haya visto anteriormente la inteligencia artificial con la que estamos trabajando. Pero Ricardo, cuando detectan el elemento que está en foco, ¿eso quiere decir que el teléfono automáticamente va a ajustar todo el resto de los procesos de iluminación y demás para que ese gato salga de la mejor manera posible? Claro, porque la idea no es simplemente quedarnos en la detección, sino que podamos hacer algo y tomar una decisión inteligente con relación a lo que se ha detectado. Y en ese caso es poder ajustar las características de la cámara, todo lo que tiene que ver con velocidad de obturación, con el ISO, con el balance de blancos y todas esas cosas que normalmente nosotros debemos hacer la configuración. Por ejemplo, cuando utilizamos el modo profesional, entonces es más bien que el teléfono no nos pida que seamos profesionales, sino que lo haga automáticamente por nosotros. ¡Fantástico! Muy bien. Para la inteligencia artificial hay varios campos que hemos venido explorando en el teléfono. Entonces, por ejemplo, tenemos que ver con el procesamiento de imágenes, el reconocimiento de la voz, el reconocimiento del texto. Una de las aplicaciones que tiene el teléfono muy interesantes es el traductor. Ese traductor es un traductor que está disponible en la tienda de Google, en Google Play, y se puede descargar en muchos teléfonos de Android. Pero la versión que viene precargada en los teléfonos Mate 10 y Mate 10 Pro es una que se ha desarrollado específicamente para trabajar en estos teléfonos y puede utilizar todos esos procesos de inteligencia artificial. Ahí es donde utilizamos toda esta tecnología de inteligencia artificial para poder hacer que el procesamiento sea hasta 300% más rápido de las traducciones y que seamos mucho más acertados en la calidad de la traducción. Entonces, obviamente esto funciona mejor a medida que vamos utilizando también la aplicación. Por otra parte, hay un reto grande cuando queremos poner la inteligencia artificial en un teléfono y es que necesitamos que la inteligencia artificial funcione en algo que debe ser muy pequeño, que debe caber en la mano, que debe caber en un bolsillo y además que sea muy eficiente en cuanto al manejo de la energía. Normalmente la inteligencia artificial que corre de manera externa, corre en unos servidores que son granjas de servidores que tienen todas las capacidades de cómputo y están alimentados permanentemente. En el teléfono lo que nosotros hemos hecho es cambiar la arquitectura de los procesadores para que no solamente tengan una GPU y una CPU, una unidad central de procesamiento y una unidad gráfica de procesamiento, sino que esta NPU nos va a ayudar a hacer cálculos matemáticos para poder hacer que la inteligencia artificial funcione. Entonces, así es como nosotros lo estamos logrando y esa inteligencia artificial lo que nos permite es que de manera local ciertas aplicaciones a través de un framework y un API, que son elementos que utilizan los programadores para comunicarse a nivel de hardware y de software con los elementos con que están trabajando, puedan en el caso de las aplicaciones que tengan para Huawei, poder llegar directamente a utilizar esta plataforma que es la NPU para poder correr sus aplicaciones acá y no en servidores remotos como pasan con las otras aplicaciones o con los otros servicios de inteligencia artificial para móviles, como los que tienen Google por ejemplo. Esa es la gran diferencia y el gran secreto y la magia que está detrás del procesador Kirin 970. O sea que es mucho más rápido y seguramente no gasta tantos recursos. Así es, es mucho más rápido porque es de manera local, está enfocado en las aplicaciones que los desarrolladores hayan querido integrar con inteligencia artificial y no tiene un consumo energético muy alto. De hecho podemos hablar que tiene un consumo energético que puede ser apenas una fracción de lo que se utilizaría en los procesos de CPU. Bueno, aquí vemos entonces cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a ciertas aplicaciones. En cuanto a la CPU nos permite por ejemplo hacer una mejor programación de las tareas, nos permite hacer un balance de carga y la localización de todos los archivos en la memoria de una manera mucho más inteligente. La NPU se encarga de todo lo que tiene que ver con los procesos de computación específicos de inteligencia artificial. En la GPU nos ayuda obviamente para lo que tiene que ver con la renderización y los procesos de interfaz gráfica de usuario y procesamiento de gráfico. Y tenemos una parte dentro del procesador que son los ISPs o ESPs, que son procesadores específicos para poder, por ejemplo, cuando se toma una fotografía, hacer los procesos de digitalización y de mejora directamente en el hardware del equipo, de tal manera que no estamos necesitando cargar los otros elementos de inteligencia que tiene el procesador. Así, por eso el procesador Kirin 970 es tan eficiente y tan rápido. Perfecto. Muchas gracias Ricardo.